En este vídeo les voy a enseñar a aplicar estos acabados hermosos para que nuestros pisos de madera queden como si fueran unos vidrios, muy bonitos, muy brillantes y muy protegidos. Esta madera estaba expuesta a los elementos ya que tenía alfombra solamente por mucho tiempo y se agrietó mucho y aparte de eso se manchó. Entonces vamos a aprender en el primero y segundo vídeo de esta serie de tres vídeos cómo vamos a lijar adecuadamente la técnica que tenemos que utilizar, los equipos que tenemos que utilizar y los cuidados no solamente para aprender a respirar adecuadamente sino que para rezanar muy muy bien estos pisos. Vamos a prepararlos muy bien, vamos a lijarlos y esto se los muestro en los otros dos vídeos que tengo. Una vez que ya tengamos todo esto bien lijadito vamos a utilizar una esponja húmeda, bien sequita, bien escurrida pero vamos a remover todo el polvo. Ya le he pasado la aspiradora por encima para que todo quede muy bien y ahora que ya está todo tan supremamente limpio debemos de quitarnos los zapatos para no comenzar a hacer rayas ni manchar con la suela o simplemente pues la mugre que tengamos en la suela. Miren cómo queda de supremamente limpio, nada de polvo, tenemos que dejar estos pisos muy bien para poder utilizar estas herramientas que están viendo en este momento. Este es un aplicador, el palo que tengo allí es un palo para pintar, telescópico, pero esta almohadita que está por acá es una almohadita que yo les voy a dejar ahí en la descripción donde la pueden conseguir, pero es una almohadita que se coloca allí para aplicarla. Existen diferentes materiales, en este caso esta es muy buena y la pintura o el acabado que vamos a utilizar, este poliuretano, muy bueno, desecado rápido, completamente brillante. No es semibrillante, sino en este caso es brillante, el alto brillo. Eso es lo que quiero dejar aquí. Entonces vamos a colocar nuestro aplicador bien en este soportecito de madera. Tiene dos tornillos que vamos a apretar muy bien. Lo vamos a dejar bien nivelado, muy apretado para que podamos aplicarlo adecuadamente. Obviamente vamos a remover esas motas, le vamos a pasar la mano por encima hasta que quitemos todas las moticas y procedemos a aplicar con una brocha alrededor, en el perímetro, nuestra primera capa. Esta va a tener dos capas. Recuerden que en los otros dos videos les muestro cómo es que se deben de rezanar y vamos a utilizar un sellante especialmente en el segundo video. Vamos a ver cómo es que se aplica el sellante. Pero vamos a trabajar alrededor de todo el perímetro. Todo el perímetro va a tener la primera capa. Ojo que esta primera capa no tiene que ser tan gruesa. Es más, delgadita para que se seque bien. Lo que queremos es que se sigan rezanando, se sigan sellando todas esas fibras para poder darle una lijadita más. Miren, esta es una técnica supremamente importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que están simplemente estregando los pisos con nuestro poliuretano. Vamos a estregar muy bien. Mucha gente no hace esto y eso es un error grandísimo. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos que se metan en todas las fibras nuestra primera capa de poliuretano. Bueno, si ustedes notan, yo no estoy teniendo ningún cuidado en este momento, en la dirección. Solamente no quiero agregar demasiado contra las orillas. Quiero colocar la primera untada en la parte más central y lo voy esparciendo así. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero darme cuenta de que está bien llenito esto por acá. Ojo que no queremos que quede muy gruesa. Estoy aplicándolo así, pero hay una técnica importante. Una vez que ya hayamos aplicado esto y que tengamos el espacio y la distancia para poderlo peinar, adelgazar, vamos a hacer esta técnica. Miren, lo cogemos desde la parte de atrás y derechito con la misma dirección de la madera vamos peinando esto, vamos adelgazando y con el reflejo de la luz nos damos cuenta de que todo quede bien cubierto. Por eso es importante estregar esto muy bien para que sepamos que todo está bien, bien, bien cubierto. Uno de los errores grandes que tienen muchos de los aplicadores o mucha de la gente que dejan manchas por allí y dejan lugares sin, obviamente sin el acabado, es porque no hacen esto. Miren que yo estoy aplicando, estoy estregando, empujando todo ese poluretano dentro de las fibras para que quede bien, bien hundido. Entonces, una vez que ya esté allí penetrado bien en las fibras, lo que queremos hacer es este peinado. Miren qué tan importante es esta técnica. Y lo que tenemos que hacer también es proyectar cómo es que nos vamos a salir de esas habitaciones porque no queremos encerrarnos allí. Entonces, miren, como ya comencé por ese lado, los borditos muy bien. Estoy haciendo un caminito de en donde me vengo desde la otra habitación, saliendo desde la otra habitación. Vea cómo me voy viniendo desde la otra habitación para que, obviamente, tenga un camino para salir. Entonces, vamos a colocar un poquito detrás de las puertas, que todo sea fácil para nosotros salir de esa habitación y, obviamente, salir de toda la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto muy bien. Ojo que es importante que, cuando estemos haciendo esto, no hayan fuentes de calor, no haya fuentes abiertas de fuego. ¿Por qué? Porque estos gases pueden ser peligrosos. Entonces, no vamos a condensar esto mucho, no vamos a cerrar esto completamente. Lo que queremos es que haya un buen fluido de aire y, si no hay, pues vamos a apagar cualquier fuente de fuego que, pronto, vaya a encender esto. ¿Cierto? Miren cómo queda la primera capa. Esta es una capa que queda cubierta para que, obviamente, las fibras queden bien cerradas. Ahora, hay que esperar. En este caso, dice que unas cuatro horas. Yo esperé, pues, toda la noche, toda la tarde y, al otro día, pues, llegué. Y, miren que ya se ve. Se ve que les falta brillo. ¿Por qué? Porque es que la intención de la primera capa es que quede muy bien cubierta. Ahora, con la lijadora, con esta pulidora que vamos a utilizar, llamada también el buffer, side by side o brilladora, vamos a preparar una vez más, así como muestro en los otros videos, vamos a preparar una vez más. Vamos a utilizar el disco de 120, la esponja roja que ven por acá y, obviamente, le vamos a dar una limpiada muy, 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 muy buena a todo otra vez para quitar esas primeras fibras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno le aplica la primera capa así, se levantan las fibras y queda muy áspero. Entonces, si uno no lija con esa lija que están viendo ahí y, obviamente, el cojíncito este, pues, obviamente, no queda lisito. Y lo que queremos es que quede bien liso para que reciba bien la segunda capa que tenemos. Eso es supremamente importante y eso es algo que muchos no hacen. Evitan eso y, por eso es que no tienen unos acabados bonitos. Entonces, si ustedes notan aquí, obviamente, todo va a ser cubierto una vez más. Ahora, la segunda capa igualita, pero en este caso vamos a ser más generosos con nuestra cantidad de material. Lo que queremos ya es embadurnar esto muy bien y, obviamente, miren que el reflejo de la luz nos va a ayudar mucho. Entonces, siempre tienen que estar mirando de un lado para el otro para que no les van a quedar por allí algunas imperfecciones. Pero, una vez más, vamos saliendo de esas habitaciones como lo habían visto. Vamos mirando con la reflexión de la luz que no nos van a quedar lugarcitos por allí que nos falte. Y vamos saliendo de la habitación adecuadamente para que, obviamente, todo quede supremamente bien cubierto. Miren que yo en este caso lo tomé y fue al revés. Comencé desde el lado de la habitación de atrás y llegué hasta donde está la chimenea para salir en este caso. Lo importante es que ustedes puedan hacer un caminito para poder salir y que cuando estén aplicando no apliquen demasiado porque en ocasiones lo que pasa es que no alcanzamos a peinarlo bien con la dirección de la madera. Pero, miren lo espectacular. El mejor regalo que me pueden dar es esa manito arriba, compartir, comenten, porque, obviamente, son tres videos y quiero que los vean bien y que aprendan adecuadamente. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Déjenlo secar por un día.